13 a 8 ahora a pesar del último perdido. Por dentro, Tabárez, Fetzel haciendo lo que puede, se cierra la defensa, Tabárez, pivotando, evitando los pasos, bailando por dentro, 8 puntos ya para el africano. Zubedek, perseguido por Fontecchio, en el carril central llega el peligro de Tabárez, pero Fontecchio evita la continuación y da a Gaby Decht un buen espacio. Si te cierras sobre Tabárez hay tiro de media distancia para el manejador. Busca atacar ahora esa bomba muy corta y nadie llega tan arriba como Tabárez. Garzón y Abusel, de 3. Es un 7 arriba para el Real Madrid. Rebote ofensivo, triple, correr. Hanga con esa izquierda, que calidad de Adán Hanga, es de plástico. Triple abierto para el 10-0, para el 10-0, para el 10-0, Fabián Cossard. 5-4-4-2, se ha levantado varias veces Vasconi en la primera parte, pero nunca ha ido menos 12. Fontecchio, llega a todas el Real Madrid. Otra pérdida de balón, saliendo de tiempo muerto, mal negocio es este. Aban Hanga, 12 arriba, el que un step, echa y un galgo. Plastic Man sitúa el más 14. Taxi, Fontecchio, 4 metros, él sabía que esa no entraba. Le intentan pegar dos collejas a Tabárez y es un 3 contra 2 para Fabián Cossard. Esta es la munición del equipo blanco.